¡Hola! ¿Qué tal? Es muy temprano, pero muy emocionada por TEDxRíodelaPlata, Tecnópolis 10.000 pibes esperan acá hoy, la voy a pasar bomba Sub-23 Te voy a estar mostrando todo porque chicos, tengo el pase backstage Oh sí, soy capa Como voy a estar en un paraíso de periodistas porque voy a tener a 10.000 personas para entrevistar ¿Qué preferís que te muestre hoy? Que te vaya contando lo que va pasando en cada charla y quiénes son los oradores O que me ponga a charlar con la gente y les haga ciertas preguntas ¿Qué pasa? A mí me pasa mucho Cada vez que vengo a un TEDxRíodelaPlata me dan muchas ganas de algún día quizás estar yo ahí dando alguna charla inspiradora Por eso le voy a preguntar a los chicos hoy, ¿les gustaría dar alguna charla y de qué sería? Yo arrancaría con el tema de cómo se sienten ellos en la sociedad O sea, cómo si se sienten excluidos y no Cómo si se sienten en su lugar y no Sí, yo, amigos Me encantó Me encantó, Ismael, gracias De nada ¿Tuviesen que dar alguna charla algún día? ¿De qué les gustaría que sea? De pasiones ¿De pasiones? Sí ¿Cuál es tu pasión? Aviación Mirámos ¿Y la tuya? ¿O tu charla? Educación Educación ¿Qué día tuviesen que dar una charla TED? ¿De qué sería? Eh... no sé... del modelaje tal vez ¿Te gusta? Sí ¿Te gustaría dar una charla TED? ¿De eso? ¿Vos? No sé, no sabés ¿La primera vez que vinimos? No, tampoco, la primera vez que vinimos ¿Vos? La primera vez ¿Y qué te esperan? Eh... distintas charlas de distintos temas, todo eso sería Perfecto, contame, ¿qué sería tu charla? Sobre el embarazo adolescente porque es un tema que hay que hablarlo porque nadie lo habla y es algo que está pasando Hay demasiadas mamás con 16, 15 años que ya tienen un hijo y cuando cumplen 20 ya tienen 3, por ejemplo Pasar Entonces, me clavé la mirada y le dije Voy a pasar Soy ciudadana y tengo derechos y quiero pasar El hombre me dijo Acá solo están los votantes ¿Qué pasa? Es el que está atrás mío Que tiene ahí, se ve un poco la gordita Me puse adelante para que no salieran las fotos Corrí a los diarios a tocar la noticia Era mujer y había participado de la selección Porque saben que ustedes, los derechos no se mendigan, se conquistan Hermosa la charla en homenaje a Julieta Lanteri Estamos todos muy conmovidos, mucha gente lagrimeando, veo acá atrás mío y la energía que se siente en este lugar Nunca la sentí Mirá lo que es Por supuesto que no faltó quien pensara que yo no iba a poder terminar la primaria Estar preparados es poder valorar la diversidad como parte de los cotidianos Espero que te haya gustado lo que te mostré de TDX Río de la Plata 2017 Acordate que después todas las charlas están disponibles en YouTube Y bueno, nos vemos la próxima Te lo conté gracias a la velocidad 4G de Movistar Chau